¿Qué es el Plan Especial de Áreas Históricas? ¿Qué es el Plan Especial de Áreas Históricas? Es que aunque no haya un acuerdo para votarlo todo el mundo, hay un grado de consenso muy amplio que nos dé lo que el Ayuntamiento de Segovia no ha tenido nunca, que es un planeamiento de las zonas históricas en el que desde ahí te puedas hacer otras cosas. Es decir, dar una seguridad jurídica a la gente para saber qué es lo que puede hacer en la casa que tiene en la calle de Aoyzocho, por decir un sitio o en cualquier otra, que las empresas sepan qué pueden hacer, que puedan hacer sus cálculos de beneficios o no beneficios en función al este y también generar algo que desde mi punto de vista es importantísimo, que es una unidad especializada en el urbanismo de la zona patrimonio mundial. Bueno, sobre el área empresarial, sobre el área lo que sería el urbanismo de industrial o de área industrial, tenemos un eje que es el eje fundamental de este tema que es toda la zona derecha de la carretera de Madrid. Entonces, esa zona derecha de la carretera de Madrid empezaría por el polígono del Cerro y acabaría por el desarrollo que estamos realizando ahora, que se va a llevar a aprobación inicial, yo creo que en el mes de octubre, que es el polígono del Cerro y que tiene una capacidad de un millón de metros cuadrados dedicados a industria, a industria y comercio, porque tiene las dos partes. Hay una zona que estamos desarrollando, que es la zona del polígono SG20, que es justo la parte entre el Eroski y la carretera, que también habría, estamos planificándolo ahora mismo, habría bastantes metros cuadrados, claro, no tiene nada que ver ni con el polígono de Ontoria ni con el otro y tenemos un problema importante en el polígono de Alresa. El dinero que no se ha invertido en el CA de la subvención del Estado español sigue estando en nuestras arcas, con lo cual ahí está el dinero para poderlo terminar. Es un problema el que existe ahora mismo administrativo con el ministerio correspondiente. Sí que es cierto que se ha retrasado, entre otras cosas, por esta peculiaridad de Volponsa en la suspensión de pagos, que se retrasó y ha ido haciendo. Nosotros hemos cumplido. No llegar al final del proyecto ha sido por una circunstancia no achacable al Ayuntamiento de Segovia, con lo cual tendríamos todos los parabienes para poder seguir con esto. Y ahora lo que se está haciendo es evaluar las obras de emergencia, es decir, aquellas obras imprescindibles para la conservación del CAT. Entonces estamos pendientes de los arquitectos, de que nos digan esa evolución. El Ayuntamiento, como sabéis, tenía tres millones de euros en remanentes de tesorería, ¿de acuerdo? Y una de las cosas en que se pueden utilizar esos remanentes de tesorería es precisamente en las obras de emergencia. Tenemos un clima de primavera, que hay días de sol y días de agua. Entonces estamos con buen tiempo.